El famoso mosaico está situado en la Domus Emeritense del Mitraeum, interesante ejemplo de la arquitectura doméstica romana de finales del siglo I o comienzos del siglo II. Se conoce con el nombre de la Casa del Mitreo, por su proximidad con los restos aparecidos en el solar que ocupa la Plaza de Toros y relacionados con el culto al dios Iránio Mitra. Esto, aparte de la aparición de habitaciones subterráneas y del mosaico cosmológico, parece relacionar el lugar con un santuario mitraico. Los datos son escasos, por lo que es considerada como una Domus o Casa Señorial. La Casa, la Domus, situada a extramuros de la ciudad romana, en la ladera meridional del Cerro de San Albín, presenta dos peristilos y un pequeño atrio, el Atriolum, en torno a los cuales se disponen las distintas dependencias de la mansión. En la casa destaca la decoración de sus estructuras a través de pinturas y de mosaicos, reflejo del poder y de la riqueza de su propietario, así como el predominio de los espacios abiertos sobre los cerrados, distribuyéndose las distintas dependencias en torno a los tres patios que articulan la vida de la casa y le proporcionan luz y ventilación. Las excavaciones realizadas en la zona descubrieron una zona de baños, la Thermae, que supuestamente formaría en parte de la casa, y de la que se conserva el Caldarium, la cámara de agua caliente, con sus bañeras correspondientemente decoradas con mosaicos de motivos geométricos y florales, y cuya cubierta estaba abovedada y pintada con peces. A las habitaciones subterráneas, que en su época estaban cubiertas con bóvedas y presentaban una ventana en la pared oriental, se accede a través de una escalera en la que se conservan interesantes pinturas murales que imitan mármol. Debido a su decoración y situación, estas habitaciones pudieron ser usadas como estancias estivales. Nada más acceder a la Domus, encontramos el primero de los tres espacios abiertos, un patio casi cuadrado, con un atrio central, delimitado por cuatro columnas que sustentaban la cubierta. Esta abertía aguas al interior de una gran abertura en el techo, por la que entraba además la luz y el aire, bajo la cual se encontraba un estanque revestido de mármol, que además servía de depósito de agua, el impluvium. Por un pasillo se pasa del primer al segundo patio, que da indicios de un paristilum porticado rectangular, y presenta un estanque central. Desde uno de sus lados se accede por otro pasillo, al último de los patios, que tiene un jardín central, el Viridarium, y rodeando este, un corredor decorado con mosaicos de tipo geométrico. Al fondo se encuentra una gran sala abovedada, que contiene una gran cisterna, en la que se recogía, mediante un canal, el agua almacenada en un estanque del peristilo. Dentro del conjunto de las habitaciones, destacan algunas por la belleza de sus pinturas y sus mosaicos, como el dormitorio del mosaico de Eros, denominado así por la representación del divino Eros, como motivo central del pavimento musivo. Llama también la atención la habitación de las pinturas, quizá un comedor familiar, en la que destaca la zona media de sus pinturas morales, constituida por grandes lienzos, de color rojo, separados por estrechas franjas. Junto a esa estancia, se encuentra la habitación del gran mosaico cosmológico, uno de los mosaicos más interesantes aparecidos en Mérida, que llama la atención por la belleza de su policromía, sobre todo por sus azules y dorados, y que personifica la concepción del mundo que tenían en la época, y de las fuerzas de la naturaleza que lo gobernaban. Realizado en la segunda mitad del siglo II, presenta un cúmulo de figuras, que tienden a disponerse en diagonales descendentes de derecha a izquierda. En conjunto puede decirse, que es una escenificación del aire, la tierra y el elemento acuático, cuyos conceptos, figuras y grupos, son típicamente mitraicos. La parte superior del mosaico representa la esfera celeste, con una serie de figuras que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Aquí se encuentra el tiempo, Sae Colum, con sus hijos, Kaelum y Chaos, en compañía de los hijos del cielo y la tierra, los titanes, Polum y Tonitrum, junto a las imágenes del sol, Oriens, y de la luna, o Cassus. Justo debajo, en el centro, el trozo más incompleto del mosaico, representa al mundo aéreo, con los vientos, boreas, cefirus, notus, eurus, y las nubes, nubes y nébula. Aparecen también, mons, nix, natura, las estaciones y a eternitas. En la parte inferior, aparecen las mayores figuras, los ríos, nilus y eufrates, considerados divinidades acuáticas, Oceanus y Pontus, entremezclados, con las personificaciones, de la navegación y del comercio. Cromáticamente, un tono verdoso, con varios matices, cubre el fondo, hasta la parte inferior, donde se torna azul intenso, con algunas manchas grises y ócres, de rocas, que lo salpican, como asiento, de algunas figuras. Todo el mosaico, se mueve en el entorno conceptual, del mitraísmo, religión mistérica, basada en la adoración a Mitra, una divinidad indo-iranía, cuyo origen, puede remontarse, hasta el segundo milenio antes de Cristo, y que surge en la época helenística, probablemente en el siglo II antes de Cristo, en el Mediterráneo oriental, desde donde se difundió, en los siglos posteriores, por todo el imperio romano. El mitraísmo, de especial implantación, en los soldados romanos, tuvo su mayor apogeo, en los siglos III y IV, periodo en el que se convirtió, en una fuerte competidora, del cristianismo. Se han encontrado mitreos, en muchos de los países, que pertenecieron al imperio romano. Algunos han sido convertidos en criptas, bajo iglesias cristianas. Su distribución por la geografía del imperio, está en relación con los cuarteles, e instalaciones militares. Gracias. 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 Gracias.